Hola amigos y pues aquí estamos de nuevo con lo de la despensa, esto fue todo lo que estuvimos comprando esto lo compramos, esta despensa es de cada mes y pues tratamos de surtirnos lo más que podemos y ya lo que haya, lo que esté haciendo falta lo vamos comprando acá en la tienda pero tratamos de comprar lo más indispensable y pues sí, les voy a estar diciendo los precios para que ustedes vayan viendo cuánto cuesta y todo eso y pues ahorita nos vemos Voy a comenzar conforme la lista, miren acá está la lista, te voy a comenzar y acá me pusieron primero el anido que es esta, esta anida es de la que le compramos a mi bebé, es de 1.92 kilos y esa me estuvo costando 2.47 y después me ponen acá unas toallas que compré que son de estas, quiero probar a ver qué tal, no las he probado entonces las vi, las vi económicas y las vamos a probar, estas son de 10 pesos cada una, es con alas y de 10 pesos, vamos a ver qué tal fueron 30 por las 3, compré nada más poquitas porque les digo no las he probado y aparte yo ahí tengo entonces nada más compré para ver qué tal y después vamos a comenzar con leches condensadas yo compro la marca Urrera, esta, es leche condensada, esta sabe igual, bueno a mí me sabe igual que la otra, la lechera pero pues es más económica, no, esta me salió en 16 pesos cada una y compré dos, fueron 32 pesos por las dos después vamos con los boing, le compré a mi bebé boing, miren, le compramos 6 boing de 250 mililitros porque luego se le antoja uno y ese lo vamos dando poco a poco, esos me costaron 5.90, casi 6 pesos después vamos con rastrillos, compramos estos bits, estos salen muy buenos miren, estos salen muy buenos, traen 4 rastrillos y estos me estuvieron costando espérenme, es que ya me perdí, ah me estuvieron costando 69 pesos, 69 y después nos vamos con los aceites, los aceites, compré dos nutrioles, ahí tengo, nada más es para como para completar, entonces ahí está, compré dos y esos me estuvieron saliendo en 27 pesos cada uno después vamos con el detergente, yo los vi muy buena promoción, compré estos, esperenme estuve comprando estos que son 1, 2, 3, este, yo la verdad compro el que esté más económico y yo ya he probado este y este sale muy bueno, este me salió en, ahorita les digo en 14.50, siento que está económico, entonces sí, compramos 1, 2, 3, 4, 5 paquetes de estos para ropa y después, después me sale la carnation, esa me costó 15.90, casi 16 pesos esta la compro porque pues luego se me antoja hacer arroz con leche o algún postrecito entonces compro para tener lechera y carnation y ya para echarle algún postre y después nos vamos con este café, este es un Dolcan, es café Dolcan, ese me estuvo saliendo en 57.50, es de 170 gramos, siento que está muy bien y pues vamos a ver, porque el otro que compré el mes pasado es de el clásico, miren acá lo tengo este, pero este me salió como en 100 pesos casi, entonces sí, está más caro este que este, este trae 170 y ese trae 225, a lo mejor porque trae más, pero quiero probar este y está más económico después acá me salen las avenas, esta es avena 3 minutos Waker, esa estuvimos comprando dos y me salió cada una en 20 pesos, fueron 40 pesos por las dos, pero están grandes, miren trae 669 gramos, luego a veces si hay de las chiquitas, compramos de las chiquitas que son de 10 pesos, pero ahorita había de estas, entonces compramos de estas y para los trastes estuvimos comprando este salvo multiusos, este me estuvo saliendo en 23.50, a mí me gusta mucho porque hace espuma, quita la grasa y tiene un olor a limón y me gusta demasiado, también estuvimos comprando este Roma, que a mí me gustan los dos muchísimo para lavar trastes, que es este y este, por eso compré uno y uno para usar los dos, entonces este, pero este también sale muy bueno, este quita la grasa y también este hace mucha espuma, a mí lo que me gusta es que hace demasiada espuma y he probado los, los, ¿cómo se llaman? los detergentes de estos para trastes, pero en líquido y la verdad, bueno a mí en lo personal a mí no me gustan, pero me gustan más los de fase, miren, yo estuve comprando pasta, este, sopas de fideo, no compré espagueti porque espagueti ahí tengo, pero estuvimos comprando de estas, yo compro de la marca Ahorrera, antes yo me acuerdo que cuando íbamos a ver, cuando me salían en 2.10, 2.10 cada una o 3 pesos por lo mucho, ahorita estoy, me estoy fijando, según yo la compré porque digo, no, pues es la más económica que la moderna, ajá, creo que la otra se llama moderna, pero no, ya está casi al mismo precio que la moderna, entonces pues, es lo mismo, nada más cambia la marca, pero ya estoy viendo que está cara, miren, ahorita les voy a enseñar, miren acá dice, pasta, aburrera, pasta, ahí está, ya salen en 4 pesos, salen en 4 pesos cada una, entonces pues ya siento que me salían en 2 pesos, ya por un peso me parece, este, ya están casi al mismo precio que la moderna, creo que vale 6, 5 pesos la pasta la otra, la moderna, pero bueno, le van subiendo poco a poco, pero pues un peso es un peso, ya cuando está el mismo precio de plano, ya este, ¿cómo se llama? pues ya compraré la otra, pero si se me hace raro porque ya está en 4, está el doble de lo que estaba antes, de esas estuvimos comprando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 pastas, para, esas las tengo porque pues es un mes, en un mes volvimos a comprar la despensa, entonces pues para que tenga yo pastas, los siguientes son estos que son para el carro, que estos los agarró mi esposo, son este, para aromatizar el carro, entonces estos valen, esos costaron, ay ya me perdí, espérenme, 15 pesos cada uno y compró 2, agarró 2, fueron 30 por los 2, los siguientes que estuvimos comprando son media crema, Lala, esa me estuvo costando en un precio de, 9.85 cada una, casi 10 pesos cada una y compramos, compramos 2, compramos 2, nada más para completar, que ahí tengo también, lo siguiente fue un boing, que debe de estar por aquí, ya lo perdí, acá está, este boing de guayaba, este nos estuvo costando 12 pesos, este es para nosotros, y ahí sabe muy sabroso también, también estuve agarrando estos té de manzanilla, este trae 20 sobres y me costó 10 pesos, son sobrecitos, este agarré 2, miren, agarré 2 porque luego ya en la noche se me antoja algo calientito, tomar algo así, pero ya no, trato de no tomar café en la noche, porque si no me quita el sueño, entonces me tomo un té, después viene la capsule, compramos también para completar capsule, esta nos gusta, esta nos costó, ahorita les digo, 20 pesos, y es una capsule de 680 gramos, también compramos pan molido, ¿dónde está el pan molido? acá está, este pan molido, a mí me gusta porque salen los visteces muy así como brujentes, me costó 17 pesos con 210 gramos, y acá me salió el precio del Roma, el Roma me salió 25 pesos, no sé si ya les había dicho, pero me salió 25, y lo siguiente es esta sal, la fina, compramos esta, es de medio kilo, porque ahí nada más venden de medio kilo, yo quería agarrar una de kilo, pero no encontré y nunca encuentro, siempre encuentro de medio nada más, y me salió de 7.60, la de medio kilo, pero hay otra que si hay de kilo, que es sol, miren, les voy a enseñar, no, no tengo, pensé que tenía en la despensa, pero hay una que es sal sol, que es de kilo, pero esa no me agrada mucho, porque le tengo que echar bastante sal para que agarre sabor, disculpen, es que me tuve que atender a mi hijo, bueno, les decía, este, esta, este, les digo que me gusta más, porque la otra, la sal sol, le tienes que echar bastante para que agarre sabor a sal, y a esta le echas lo normal, y bien que agarra la sal, y no se desperdicia mucho, y no le echas bastante, le echas lo normal, de ahí nos pasamos con toallitas, que le compramos a mi bebé, estas compramos de la marca Bebito, trae 120 toallitas, y nos cuestan 20 pesos, me compramos 4, no, a ver, sí, 4, compramos 4, también estuvimos comprando este Fruit Loops, que le gusta a mi bebé, es un cereal, disculpen la caja, pero, este, ya agarramos, entonces, este, ya le di a mi bebé, por eso ya está así abierta la caja, y ese nos estuvo costando 74 pesos, es de 410 gramos, y sale muy rendidor, bueno, de hecho, se lo acabo a mi hijo, le dura muy bien en el mes, también compramos estas galletas marías de Gamesa, trae 3 paquetes cada una, y nos estuvo saliendo en 26, 50, luego están en 25 pesos cada una, pero ahorita están en 26, 50, de estas estuvimos comprando 3 paquetes, y estuve agarrando este pan, que es artesano, a ver si enfoca, ajá, original, lo compré porque se me antojó, este, quería saber cómo sabía, y ya lo probé y sabe normal, sabe, no sabe feo, pero no está así que digamos, ay, que está buenísimo, pero está, está normal, este me estuvo costando, 36 pesos me estuvo costando este, es pan blanco artesano original, sabe normal, no sabe riquísimo, no sabe feo, sabe bueno, está bueno, estos guantes de la marca Horrera, talla M, me estuvieron saliendo en 15 pesos, esos los compré para lavar el baño, después tenemos estos Yakul, que disculpen, pero ya los habíamos tomado, nada más quedó uno, este me salieron en 30 con 80 centavos, los siguientes son estos, cono de huevos, es la marca El Calvario, ese se me hizo económico, luego están en 60 pesos, y ahorita me estuvo saliendo en 46, 90, estuvo en buen precio, trae 30 huevos, después compramos esta caja de leche, que trae 10 cajas, 10 cajas, 10 botes de leche, 10 cajitas de leche, este de litro y medio, este son muy rendidoras, y pues por las 10, que es la caja completa, me estuvo saliendo en 223 pesos, por la caja de 10 leches, con litro y medio, compramos también estas Marucha, que este, cada una me estuvo saliendo, en 7.70, y pues es para que luego se nos antoja, entonces sí, y compré también este galoncito de Pinol, que es marca Ahorrera, este, lo ocupo para limpiar superficies, o para también, este, lavar los uniformes de mi esposo, cuando tiene mucha grasa, entonces este me estuvo saliendo, en 43 pesos, este, subió, porque, yo antes lo compraba, y yo me acuerdo que costaba 38, entonces ahorita, ya está en 43 pesos, pero sale muy bueno, tenemos también estos 3 paquetes de pañales, con 40 pañales cada uno, ese me estuvo saliendo, en 124 pesos, fueron 372, por los 3 paquetes, y por último, tenemos también, este paquete de rollos, que trae 32 rollos, y son súper, súper rendidores, y, este me estuvo saliendo, el paquete, en 65.50, un paquete de 32 rollos, es la marca Suabel, y se me estaba pasando, esta escoba me estuvo saliendo, en 16 pesos, se me hizo bastante, bastante económica, este paquete de 3, este servillitas, o rollos, para, para cocina, me estuvo saliendo, en 29.70, se me hace muy, muy económico, y se me hace muy rendidor, porque trae 3, y si, este absorben bien, después tenemos este, sovitel para la ropa, que es en sueño, es de argán, de mandarina, huele bien, bien, bien rico, este, ese me estuvo saliendo, en 38.80, está, bien bueno, la verdad, y me gustó demasiado, trae litro y medio, y ya por último, ahora sí, tenemos, este, esta bolsa, de azúcar, de 2 kilos, de la marca, grid, balue, no sé cómo se pronuncia, pero, ahí lo están viendo en cámara, este, esta azúcar, me sale, es muy rendidora, y la verdad, se me hace un buen precio, vale 38 pesos, por los 2 kilos, bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, esas fueron las completas que hicimos del mes, y pues simplemente a completar lo que nos hace falta, y todo eso, y pues, fue un total de, 2,080, y acá tengo otro ticket, que es de la pura, escoba, que nos costó 16 pesos, porque ya se nos estaba olvidando la escoba, entonces ya nos acordamos, y ya la muchacha nos lo cobró aparte, entonces fueron, 2,080, más 16 pesos, son 2,096 pesos, que fueron en total, de todo lo que compramos, bueno amigos, pues espero que este video, les haya gustado, ya les acomode todo, pero pues no importa, y si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video, y pónganme acá abajo en los comentarios, si quieren que les haga, videos a lo mejor de otro sitio, no de Borrera, de Soriana, o de otra cosa, se los estaré haciendo, y pues que Dios me los bendiga, y me las bendiga a todas, y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.